Prohibido tocar los colores de Argentina en StumbleGuys No podemos tocar ni el azul clarito de Argentina, ni el blanco Espero tener suerte porque cada vez que lo toque, Julián va a estar ahí atento para que compre una ruleta Sí, voy a estar muy atento Vale, aquí puedo tocar todo, ¿no? Sí, sí Así que vamos por allá Esto es por aquí No, 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 no Vale, no puedo tocar los cuadritos blancos de la meta Bien, bien Vale, vale, vale No puedo tocar la línea blanca, ¿ok? No, esa no la puedo tocar De momento voy muy bien, ¿eh? No, 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 no Ay, qué bien, que no toque azul ni blanco, que no toque azul ni blanco, por favor ¡Perfecto! ¡Perfecto, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vole, vale, vale, vale! No puede mal, ¿eh? No, vamos mal Se me escapan, bro ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Hala! ¡Qué suerte tiene! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Vamos! Conseguimos ganar sin tocar los colores de Argentina ¡Let's go!